Música Es difícil sobrevivir a un verano en Madrid, pero yo creo que os puedo dar algunas claves. Por ejemplo, estar muy hidratado, eso es fundamental. Mucha agua todo el día. Dos, buscarte planes alternativos. O sea, yo soy de las que hiberna durante el día, se queda encerrada en la casa con las preservadas, el aire acondicionado y luego por la noche ya salir a las calles. A partir de las 8 es una buena hora. Y refrescarte. Hidratarte es una cosa, refrescarte es otra. Para refrescarte, ¿qué? Pues una buena caña. Que estás en Madrid, te sales con tus colegas, te echas unas risas, planes, un poco de todo. No tenemos playa, pero tenemos unos parques maravillosos. Tenemos unas aceras que rezuman un calor, bien de todo. Pero bueno, con una buena chancla, eso, lujo. Y luego te puedes venir al parque de atracciones, que es un plan muy guay. Te puedes ir a casa de campo, te puedes poner un picnic en el retiro. Si es que son todo facilidades. Entonces, ¿dónde estás tú pasando tu verano? Vente pa' Madrid, vente pa' Madrid. 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 Vente pa' Madrid.